Hola, yo me quiero me cuento un proceso de la torre redonda en el centro de Copenhague. ...esto es contactarlo y claro, voy a mirar todo el otro kilómetro... ...en la torre, el ala, la venaya y lasantores. Una cosa que les quiero mostrar, por ejemplo, acá se notan algunas de las molinos eóricos que están en el mar, son plantas de generación de energía, y al fondo allá, ¿van a ver? Este es el puente que une Copenhagen con Malmö, que esto es Suecia.